Retornaron a Linares jóvenes deportistas que representaron a la región del Maule en los juegos deportivos escolares en las categorías de voleibol varones y futsal femenino. Los resultados les permitieron obtener medallas de plata y bronce respectivamente. Dejamos un buen lugar en la región y en todos los deportes. Creo que conseguimos alrededor de 37 medallas, pero no sabría decirles que son de bronce o de plata o de oro. Partidos difíciles justamente, en los cuales algunos partidos supimos imponer nuestra calidad y tratar de volver el voleibol escolar a lo más alto donde estamos. Queda el desafío para muchos de avanzar en las categorías de sus disciplinas y poder mantenerse en competencia.